Pinkfong Pinkfong, escuela de dinosaurios Brilabrachiosaurio ¡Feliz hora del almuerzo! ¡Ahora disfruten su almuerzo! ¡Yay! ¡Wow! Brie, realmente te encanta comer plantas, pero a mí no me gustan mucho Sí, me encantan las plantas Brie siempre tiene hambre, sin importar cuánto coma ¿Cómo te pudiste tirar un gas durante el almuerzo? Lo siento, traté de no hacerlo Rex, déjame ayudarte a entender por qué Brie se tira más gases que tú Hoy todos vamos a escuchar la historia de Brie ¡Hey, go Brachio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hey, go Brachio! ¡Vamos! ¡Quió! 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 Aquí estoy, soy Brachiosaurio Como, como, como sin parar Hambriento herbívoro Tenga, traga, 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 traga ¡Tengo gases! ¡Ey, po, braquio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ey, po, braquio! ¡Vamos! ¡Yo, po, po! ¡Esa fue una gran historia, Bri! Bri come muchas plantas. Por eso se tira muchos gases. ¡Me encanta cuánto disfruta Bri su comida! ¡Tengo hambre otra vez! ¿Después de comer todo esto? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!